Oiga, llevo los guapos. A ver, ándale. Juntan los cartones. Veando los tres. Me voy a meter a bailar. No, ya. Es que acá está más, tiene más luz. Sí, Carlos. A ver, monkey. Vuelve con ya. Ay, no. Baila, baila. Está pesado. Mira, va a desechar poquito. Mantén el calzón. No, jueguen bien. Juniors. ¡wowwhat no Polesco! Ni siguen aband�로, Ni... Y ni le vi en force. Nilichen nicaragos.